Te tenemos ahí entonces. Entonces, ¿resolviste el micrófono? No sé, no hice nada en especial. Lo peor, lo que es que está mal y ya, pues. Bueno, no lo mires mucho que si no se jode y no podemos hablar. Móvil. ¿Estás listo entonces? Led, ¿estás listo para empezar? Claro, cuéntame. Ok. ¿Qué fue mi gente? Coño, quiten las fotos de ese tipo que esta vaina se va a grabar para poner YouTube. No pongan fotos de ese tipo que después nos joden la grabación. Ok. Ok, ¿dónde está? ¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva. Y en esta oportunidad estamos conversando con el comediante venezolano Led Varela. Una persona que probablemente ustedes ya conocerán. La razón principal, Led, ante todo, gracias por estar aquí presente. Gracias por tomarte este tiempo. Si bien te tomó como cinco meses terminar teniendo esta charla. Pero ahora sí, se te apreció por estar acá. Ok, ahora mira. La razón principal por la que quería tener esta conversación contigo es porque vi hace poco tiempo que perdiste tu cuenta de Instagram. Que tenía una buena cantidad de seguidores. Por poner un chiste sobre Stephen Hawking. Creo que fue el día que murió, el día después de que murió. Y fueron propios venezolanos los que te reportaron la cuenta a tal punto que te terminaron suspendiendo. Y perdiste esa plataforma que si no me equivoco era la más grande que tenías. Así que primero, una vez más, bienvenido al servidor de Noticiero Endógeno. Gracias por tomarte el tiempo. Y cuéntanos un poco sobre esa experiencia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Stephen Hawking murió. Y yo decidí hacer un chiste. Realmente siempre es delicado cuando muere alguien. Pero puse un chiste de... De él. Y bueno, y la cuenta empezó a recibir, o sea, muchísimos comentarios negativos, el 90%, yo diría. Y fotos la bajaron, ¿no? La bajó el mismo, el servidor, el Instagram, lo que sea. Y grabé un video diciendo que básicamente que yo grabé fotos porque básicamente me alteré. Porque gente se puso a escribirme, ah, te cagaste, bajaste la foto. Viste que sí recapacitaba. Y grabé el video y ya el video sí, o sea, fue tanto la reacción que me terminaron eliminando la cuenta. ¿Y cuántos seguidores tenías ahí? Creo que 250.000. 250.000, por ahí andaba. Ahora, obviamente tú eres una persona que vive de el contenido que haces, de ser una figura pública. Entonces perder una plataforma de ese tamaño tiene ramificaciones que son más que para la simple persona que quizás utiliza una red social únicamente por diversión. Tiene ramificaciones que te afectan. Obviamente voy a asumir en términos económicos que afectan la capacidad que tienes de poder alcanzar a esa audiencia que ya podías, que ya habías amasado. Así que, ¿cómo fue el después? ¿Cómo fue el momento después, el día después, la semana después? Especialmente cuando te diste cuenta de que esto ya no iba a volver. Porque siempre que te suspenden de algún lado tienes esa pizca de esperanza de que, bueno, voy a meter la apelación y van a devolver la cuenta y esto se va a rectificar. Pero en el momento en el que te diste cuenta de que te habían cerrado la cuenta y después cuando te diste cuenta de que ya no la ibas a poder recuperar, ¿cuál fue tu reacción con respecto a ello? Fuiste, obviamente, una persona que decidió volver a abrir otra en lugar de simplemente abandonar la plataforma como hubieran hecho muchos otros. Pero, ¿cuál fue el impacto que eso tuvo con la forma en la que haces tu trabajo y el alcance que tenías? Bueno, este... Obvio para mí que durante mucho tiempo me gané la vida haciendo stand-up. Las redes sociales se convierten prácticamente en la única manera que tú tienes para darle publicidad a un show, ¿no? Yo ahorita no me estoy presentando a usar para... porque pensaba lanzar de un programa que lancé. Entonces, obvio tiene un impacto distinto al que tendría una persona que la puede tener porque quiere poner fotos de X, de su vida, de su familia. O sea, para mí es una... Simplemente es más importante. O sea, conmigo de tener una audiencia es la parte principal de... Es un impacto fuerte, pero también a la vez dices, bueno, ya la borraron, la borraron. Y también es como una experiencia bien de lo que es la realidad y de cómo funcionan esas cosas y al final es un... Y creo que los seguidores se pueden recuperar. Ahora, eres una persona que en base a esta experiencia ha cambiado la forma en la que manejas tus redes sociales, la forma en la que haces chistes o pones comentarios que quizás puedan ser vistos como controversiales o has seguido haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. Y digo esto porque cuando a mí me suspendieron en YouTube y cuando me suspendieron por varios días en Facebook y cuando me suspendieron en Twitter por un par de días yo me di cuenta de que yo estaba jugando bajo las reglas de unas plataformas y que yo simplemente no las podía cambiar. Tenía que aceptarlas y jugar bajo esas reglas o simplemente ni siquiera dedicar el tiempo necesario para crecer una audiencia porque con un solo tweet, con una sola publicación, con una sola cosa que digas en un video en YouTube te pueden suspender y puedes perder esa plataforma. Así que en base a eso cambié la forma en la que hago el contenido, cambié los temas de los que trato y de cierta forma me he autocensurado. ¿Eso ha pasado contigo o has seguido siendo el mismo Led Varela que eras antes de perder la cuenta? No, no sé. O sea, los primeros, después de que me pasó, estaba como un perro al que le acaban de pegar entonces obvio estaba asustado y era como que dije mierda, más bien déjame cuidar la de Twitter que me queda porque si no ahorita ya voy a girar stand-up el día del coño. Y ahorita he vuelto como que ya otra vez me dejó y vuelve como a su, creo que vuelve siempre como a su cauce natural que tengo de nuevo ya que me borran, ya me sabe a culo, te soy sincero. O sea, a mí ya me habían borrado varias cuentas de Facebook antes, pero era como antes de haber tenido como más alcance era como algo que me había dado y ya, pero no le había dado mayor atención porque además tampoco dependía mucho de eso. Ahora, actualmente vives en México, ¿verdad? Si respondiste, no te escuché. Sí, me escuchaste. Sí, sí, ok. Ahora, primero quiero terminar este tema para después irnos a otro punto que me parece interesante que tiene que ver con la inhabilidad que tienen muchos artistas venezolanos hoy en día de poder hacer vida artística en Venezuela debido a las condiciones económicas y debido a la crisis por la que está pasando el país, pero ya se lo quiero dejar para después que salgamos de este tema. ¿Cómo ves las audiencias en los países en los que te has presentado con respecto a la forma en la que pueden interpretar tus chistes? ¿Quizás los chistes más ácidos o más oscuros de humor negro que tengas? ¿Has visto que hay países que sean en términos generales menos sensibles, menos delicados, menos propensos a ofenderse por un chiste que puedas decir? ¿O crees que simplemente es un porcentaje de la audiencia de cualquier país en donde estás presentado? Y lo digo porque pareciera ser que Venezuela durante mucho tiempo, por un lado, se ha dicho que el venezolano se burla de todo, pero el problema es que pareciera ser que al venezolano no le gusta que nadie más se burle de él. Y eso pareciera ser la norma. Tú puedes hacer chistes de cualquier cosa, de cualquier otra nacionalidad, pero si alguien de otra nacionalidad se burla de ti, pues eso lo vas a ver como una ofensa tremenda. Y en cierta parte yo vi ese mismo tipo de actitud con respecto a la publicación que tú hiciste. Porque mira, vamos a estar claros en algo. Es muy probable que un porcentaje bastante grande de la gente que te estaba odiando e insultando y amenazando de muerte y reportando la cuenta por el chiste de Stephen Hawking ni siquiera sabía quién coño de la madre era Stephen Hawking antes de que el carajo se murió. Quizás le vieron la comiquita en Padre de Familia, quizás lo vieron en The Big Bang Theory, pues no sabían un coño de la madre de quién era ese tipo. Pero resulta que porque el tipo se murió, ¡ay, pobrecito! No se puede hacer un chiste al respecto. ¿Cómo has visto las audiencias en ese sentido siendo tú un comediante que se pudiera decir que estaba muy al borde entre un chiste y una ofensa? Bueno, primero ¿me escuchas? Sí, sí. Ok. Bueno, mi experiencia con la audiencia venezolana ha sido buena. O sea, yo pude ganar medio en Venezuela durante un buen año. Pero también hay que entender una cosa que es, por ejemplo, la mayoría de esos followers que yo agarré, por ejemplo, en Instagram y también en Twitter, son followers que vienen también como de cierta tendencia de Luis Chaten, ¿me entiendes? O de esa escuela, digamos. La misma gente estaba como, yo siento que estaban ok conmigo con lo que yo hacía en el programa de televisión, que era obvio mi hijo que, bueno, que es para otra persona y es la que hago por trabajar y por ganarme el pan. Entonces, esta misma gente, lo que es como mi estilo, el que es mi estilo de verdad, y les parece esa gente no tenía mucha idea de quién era yo de verdad. Entonces, también por ahí, con respecto a las audiencias, yo siento que la experiencia que tengo es la venezolana, que como te digo, en general, bien, venezolanos, somos gente que está como demasiado reactiva y nos arrecha todo, entonces, cualquier tema. Y la otra experiencia que tengo es la venezolana, que me parece que también tiene un sentido del humor distinto. Siento que quizás no les gusta tanto el humor negro y así, no es tanto lo de ellos en general. Ok, entonces tú dirías que tú tienes que cambiar la forma en la que haces comedia y el tipo de contenido que haces, dependiendo del país o para la audiencia para la que la estás haciendo. Se supone que tú puedes obtener una audiencia cuando eres genuino, pero no lo sé. O sea, realmente, yo no he logrado obtener una audiencia en México, tampoco lo he intentado fuertemente. Yo aquí he estado trabajando más que todo escribiendo, entonces no sé cómo es obtener la audiencia en México, porque realmente no lo sé. Y con respecto a lo que pudiera ser tu futuro, por lo menos por el futuro cercano, ¿te ves como más un escritor, más un guionista, más un comediante para cortos, por ejemplo, como los que montas en YouTube, que un stand-up? ¿O crees que quieres hacer del stand-up una parte más grande de tu trabajo? Bueno, yo hice, yo stand-up es lo que de hecho, el trabajo que más he tenido en mi vida, y fue lo que no paré durante más tiempo seguido, es un nuevo stand-up que planeo presentar en diciembre y con el cual pienso otra vez volver a hacer stand-up. O sea, en determinado momento dejé de hacer stand-up porque estaba cansado, no sé, o quién sabe. Pero ahorita otra vez estoy escribiendo un stand-up y yo sigo trabajando, escribiendo, y estoy trabajando en una preproducción de una película que escribí junto a José Rafael Guzmán y que estamos intentando como levantar el presupuesto para que se haga acá en México. Ahora, una cosa que siempre me ha resultado curiosa con respecto a los artistas, a las figuras públicas venezolanas que hasta no hace mucho tenían todavía algunos espacios en los que podían generar suficientes ingresos como para poder tener una buena calidad de vida en el país, y todavía existía un mercado más grande para el tipo de contenido y para el tipo de entretenimiento que ofrecían, pareciera ser que a lo largo de los últimos 3-4 años las oportunidades para esa clase de personas, ya sean actores, actrices, cantantes, comediantes, se ha vuelto bastante, bastante pequeña. ¿En qué punto fue que tú dijiste, ok, tengo que irme a México? ¿Acaso lo hiciste porque ya tenías oportunidades presentes en México y decidiste optar por ellas? ¿O acaso te fuiste a México viendo de qué forma podías resolver una vez estando allá? Para mí fue, yo trabajaba en Chatentebe y lo cancelaron, y ahí ya bajó como mi ritmo de trabajo bastante. Yo hacía un programa que se llamaba La Sopa Venezuela, y el canal E-Entertainment cerró operaciones en el país y canceló todos los programas que estaban en el país, ya que solo hacer stand-up no iba a vivir, y ahí fue como el momento en el que dije, bueno, tengo que tomar una decisión y ver a dónde me voy. Y ya, fue así, realmente no fue tan complejo el tomar la decisión, era obvio. Y una cosa, ¿en ningún momento sufriste de ese ego que quizás pudiste haber obtenido? O ni siquiera ego, sino ese sentimiento de ser reconocido, de ser popular, de tener seguidores, de tener audiencia, de poder llenar una sala para hacer un stand-up. ¿Acaso el llegar a un país en el que eso quizás no estuviera presente, no de la misma forma, fue algo difícil para ti? ¿O simplemente lo viste como, bueno, nuevos horizontes a los que tengo que llegar y hacer de mi nombre un nombre conocido? Y digo esto porque hay muchas personas que se vuelven famosas en Venezuela, y esto no es solo para venezolanos, pero hay muchas personas que se vuelven famosas en su país de origen, y después al momento en el que se mudan a un país en el que nadie los conozca, o en el que muy poca gente lo haga, el impacto de ello a veces es suficiente para hacer que se terminen devolviendo a su país de origen simplemente por sentir la comodidad de por alguna forma estar entre los suyos, pues. Bueno, obvio el impacto, o sea, todo el trabajo de mi vida había sido ser un comediante que tuviese tener una cierta audiencia y que pudiese vivir de eso, y ese es todo el esfuerzo que haces, y realmente trabajo y cuesta bastante lograrlo, entonces cuando pierdes todo eso, es como que literal, literal de lo que vives, todo el sistema, la industria, el entretenimiento de un país se derrumba, y entre todo ese derrumbe caes tú, y caen productoras, y cae un montón de gente, entonces, obvio es un impacto muy fuerte porque yo tenía, al momento de llegar aquí a México, yo tenía ocho años trabajando de comediante, totalmente tener que empezar de cero, que ya en este momento me he animado, y estoy otra vez fuerte, y estoy otra vez en muchos proyectos, y estoy emocionado, pero claro que el impacto es durísimo, porque no es una situación normal, es difícil explicarle a alguien que la industria, y todas las otras industrias de su país, pueden simplemente desaparecer. Exacto, exacto, y mucha gente que nunca pasó por esto, que nunca fue figura pública de ninguna forma, nunca entenderá a qué te refieres, quizás más allá de simplemente la distancia a tus amigos y familiares, y sentirte que estás en un lugar en el que no tienes a nadie cercano a ti, pero cuando eso lo expandes a no solo tu círculo de amistades, o tu círculo familiar, sino a lo que haces, cómo te ganas la vida, es también algo bastante difícil. Ahora mire, una cosa que te quería preguntar, y esto tiene que ver con una tendencia que pareciera estar marcada desde hace varios años, que probablemente fue iniciada por personajes como Jon Stewart, con The Daily Show, este comediante que tuvo un programa que fue a mi parecer el primer programa que pudo abrir la brecha entre lo que es la comedia y lo que son las noticias serias, y tuvo un programa sumamente exitoso haciendo justamente esto, pero en base a que él fue una persona tan exitosa, pareciera ser que hoy en día, para poder ser un comediante famoso, popular, exitoso, para poder hacer buen dinero de la comedia, por lo menos en el occidente, tienes que ser político, tienes que hablar de política, tu comedia tienes que ser comedia política, tienes que hablar de temas sociales, o sea, es casi como una obligación para los comediantes hoy en día, vemos a personas como John Oliver, como Trevor Noah, como Amy Schumer inclusive, que ahora es una figura prominente en las marchas del partido demócrata de Estados Unidos, y yo he visto que en Venezuela esa pareciera ser también la misma tendencia que se ha seguido desde que la política se volvió el pan nuestro de cada día, y bueno, todos los comediantes políticos que tenían influencia pudieron mantenerla por un tiempo un poquito más prolongado, por ejemplo, Chatén, por medio de cambiar, de ser programas de humor, programas ligeros, hacer programas en los que él estaba dando discursos de 15 o 20 minutos hablando sobre política, que la gran mayoría de las veces no sabía lo que estaba diciendo, y esto es porque si eres un comediante deberías estar dedicado a la comedia, deberías poder dedicarte a lo que sabes hacer, no deberías ser obligado a tener que hablar de política únicamente porque es el tema del día, sin embargo yo he visto en tu contenido que no hay mucha política por medio, no hay muchos comentarios políticos, no hay muchas opiniones políticas, ¿esto lo haces a propósito? ¿o esto es algo que simplemente viene natural a ti por una falta de interés en el tema? No, yo, mi falta de política en mi contenido es porque yo trabajé muchísimo en política y estoy cansado de la política, o sea, yo estuve tres años en el programa ese de Chatén, que era pura política, yo trabajé en el Chihuahua y Polar, que era pura política, tanto por parte pura política, entonces ya yo siento que es un tema que me cansó ya y que yo siento que también estos comediantes venezolanos están dedicados únicamente a la política y política sí equilibra un poco como tratar de no darle tanto a la política. Entonces tú recibes comentarios de personas que te dicen ¡Led! ¿Pero por qué no estás hablando de la crisis por la que está pasando el país? ¡Manifiestate, Led! Ahora miren, para los que están escuchando, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, sepan que lo pueden hacer, las charlas son siempre charlas abiertas, a menos de que sean debates, el cual este no es, obviamente, así que si tienen alguna pregunta, háganla, simplemente hablen o déjenme saber en el chat que la quieren hacer y les doy el tiempo para hacerlo. Ahora, Led, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando más allá del stand-up que estás preparando, que dijiste, para finales de año? ¿Cuáles son los proyectos que tienes ahorita? He visto que tienes la cuenta de YouTube medio abandonada, ¿qué está pasando con eso? ¿Tienes nuevos episodios que vas a sacar? Cuéntales a las personas que están aquí escuchando ¿Qué es lo que vas a estar haciendo en los próximos meses, próximas semanas, meses, años? El programa que se llama Chumel con Chumel Torres en HBO, que es como el trabajo de lo que paga mi renta. Estoy trabajando en el guión de una película con Fidel Guzmán, que ha sido ya un proceso en el cual tenemos como unos tres años, algo así, desde que empezamos a escribirlo hasta el proceso en el que está ahora, y estamos totalmente dedicados a eso. Yo mi programa por el momento lo tengo abandonado hasta que sepa bien qué es lo que quiero hacer con él, y ya, o sea, ya con eso tengo algo que puedo pedir. Ahora, mira, cuando sé que acabas de decir que no te importa mucho la política, obviamente voy a asumir que dadas las condiciones que quizás tenías en el pasado en Venezuela, si se volvieron a presentar, tú tienes algunas ganas de volver a Venezuela en un futuro, dadas esas condiciones, dado una plataforma en el que puedas hacer vida, en el que puedas vivir cómodamente, o ya estás pensando en nuevos horizontes, ves a México como tu puerta de apertura quizás a los Estados Unidos, y por ende quizás al occidente. ¿Qué opinas en ese aspecto? La verdad no sé, o sea, yo no, ahorita no, no tengo capacidad de decir que ni qué va a suceder, porque incluso la misma experiencia venezolana es la máxima muestra de que, o sea, de que hay un montón de factores que no están en tus manos, y al final lo único que puedes hacer es trabajar y tratar el servicio y ya. Entonces, no sé, por ahora lo que estoy trabajando estoy feliz y ya. Ahora, mira, ¿cómo dirías que es tu relación con los comediantes reconocidos de Venezuela? Y lo menciono porque yo vi las publicaciones que hiciste en Instagram, las últimas que hiciste antes de que te suspendieran, una que fue un video en el que le diste un mensaje a las personas que te estaban reportando la cuenta, pero yo lo que he visto de muchos de los comediantes más conocidos de Venezuela es que todos ellos parecieran tener las mismas actitudes con respecto a personas que tienen puntos de vista, que ellos catalogan de extremistas o radicales, que tienen otras personas con respecto a quizás chistes o cosas que ellos puedan decir que los ofenda. Por ejemplo, yo he tenido experiencias en el que personajes como Leo Rojas han enviado a sus seguidores a reportarme la cuenta porque hice un chiste sobre Leopoldo López. Entonces, ¿crees que hay una doble moral en ese sentido? Y obviamente no te voy a pedir que mencione a nadie en particular, que te arroje a nadie por debajo del bus, pero ¿qué opinión tienes con respecto a ese tipo de actitudes que pareciera ser una norma entre esta comunidad de comediantes venezolanos? Yo no sé, no entendí bien, la verdad. Ok, mira, vamos a resumirlo. Entonces, personas como Leo Rojas, personas como Nanutria, personas como el carajo que presenta Pero Tenemos Patria, son personas que obviamente hablan y hablan sobre lo importante que es la libertad de expresión y sobre lo importante que es la comedia y que la gente entienda que una cosa es comedia y que no es algo real y que no deberían tomar ofensa. Pero al mismo tiempo, son justamente personas como esas las que o tratan de censurar a personas que tengan puntos de vista que no les agraden o los ridiculizan hasta el punto de hacer parecer que sus opiniones no tienen ningún valor. Entonces, a tu parecer, esto es algo... Sí, oye. Me parece que... Coño, me parece que es una cosa que no puede caer fácilmente. Yo hace poco me molesté por un chiste que estaban haciendo los mexicanos sobre los venezolanos. No me molesté porque me ofendiera, me molestó la falta de originalidad, pero tampoco lo supe expresar bien. Pero tener esa experiencia me sirvió para ver que sí, que uno puede caer muy fácil en la... Quererle decir al otro cuál es el chiste apropiado y cuál no, y cómo se hace y cómo no. Y realmente ponerse en esa posición es una estupidez, pues. Pero también a veces, sin siquiera darte cuenta, ellos las veces que lo han hecho no están profundizando demasiado en lo que presentan, sino simplemente están dando una opinión visceral que tienen en el momento y ya, ¿me entiendes? Ok. Ahora, una pregunta que están haciendo aquí en el chat es... ¿Tú has sido víctima, Led Varela, de la terrible xenofobia de los mexicanos en contra de los venezolanos? ¿Has vivido este racismo aún o todavía no? No he tenido ninguna experiencia de xenofobia aquí de ningún tipo. No sé, ya si me pasara, creo que igual sería un caso entre muchos que son positivos. Entonces, realmente siento que en general estoy aquí en ese aspecto, pues. Ok. Es bueno que te digas eso, porque hay muchas personas, obviamente, y tú sabrás esto, los videos virales que aparecen todos los días en redes sociales que dicen que si tú eres venezolano y tratas de emigrar a otro país, te van a caer a palos, básicamente. Ahora, mira, Led, aprecio bastante el tiempo que te has tomado para estar aquí, así como lo hacen las personas que están escuchando y las personas que van a escuchar cuando esto se suba a YouTube. Ahora, están preguntando, ¿cuándo y en dónde podremos ver tu próximo stand-up? Bueno, lo pienso aquí en Ciudad de México el 9 de diciembre. Creo que todavía está por confirmarse la locación. O sea, ya hay un lugar, pero no está totalmente confirmado. Pero si igual no lo hiciera ahí, buscaría otro espacio que lo puedo conseguir aquí en Ciudad de México para presentar mi stand-up y con un nuevo tema, lo llamé Felicidad. Esto significa que ya no van a verlo. Así es, también. Te preguntaron que si lo van a transmitir en algún canal o nada más va a estar en vivo y después quizás en una red social. Sino que cuando ya lo haya hecho como unas 30 veces por ahí, lo podré grabar y montarlo en YouTube para ver qué tal le va realmente. Y eso sí le va bien, porque realmente no lo sé. ¿Por qué la gran migración de venezolanos comediantes a México? ¿Sabes qué? Pienso que... parte... no lo sé. O sea, me imagino que... porque tiene como... hay mucha industria del entretenimiento aquí, entonces la gente cree que puede tener algún tipo... mucho stand-up también, entonces puede tener otro tipo de oportunidad, o sea... y bueno, y es el idioma español. Entonces, bueno, no sé. Pero siento que ha sido más una casualidad que otra cosa. Ok, ahora miren, si ninguno tiene otra pregunta que hacer, vamos a... Tengo una, tengo una. Ok, adelante, camarada. ¿Te preocupa lo de Obrador? Vale. Repite la pregunta, que no te escuché. ¿Que si le preocupa lo de Obrador o le daba igual? Mira, bueno, no sé. Creo que sentí rechazo a la izquierda en el poder. En este preciso instante no le estoy... lo que sé es que han sido contradictorios, como es siempre la izquierda, ya... ya con un montón de partidos establecidos, muy similar a... en ese sentido a lo que fue el chavismo que tenía las filas repletas de... ex AD, ex más... ex cualquier vaina, ¿no? Sientes que la movida por ahí está similar, pero también está demasiado... como para que... como siento como un análisis así... posesión, pues. Ahora, Led, una última pregunta que te quiero hacer yo. Si pudieras revivir a uno de estos dos personajes históricos, ¿a quién revivirías? ¿Marcos Pérez Jiménez o Hitler? Ese chiste lo dio risa, yo. No fue un chiste, fue una pregunta honesta. Una pregunta sincera, porque hay mucha gente... Hay mucha gente que ve a Marcos Pérez, es como terrible. Ya respondió, dijo Marcos Pérez Jiménez. Dijo Marcos Pérez Jiménez, lo cual demuestra, lo cual demuestra que Led Varela, señores y señores aquí, lo han escuchado antes que en cualquier otro lado, Led Varela se declara de ultraderecha nacionalista. Ahora, Led, muchas gracias, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para estar aquí, conversar con nosotros. Te deseo mucha suerte en todo lo que hagas en el futuro. Espero que te vaya sumamente bien y espero que no vuelvas a tener más problemas con los guerreros de justicia social tratando de tumbarte las plataformas. Muchas gracias a ti y a ustedes también y a toda esta gente que está escribiendo. Yo nunca he estado en este canal. ¡Sube videos! Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta charla. Hasta la próxima. Paz. ¡Gracias! 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 Gracias.